Luego de las fuertes lluvias que azotaron el día de ayer gran parte del departamento, algunos campesinos del Bajo Simacota denunciaron la pérdida de sus cultivos por la creciente del río Opón, la cual causó bastantes afectaciones. El día de ayer en horas de la madrugada a tipo 2 de la mañana, el río Opón, que está ubicado en el Bajo Simacota, se desbordó más o menos a las 2 de la mañana, llevándose a su paso cultivos de pancogero de la comunidad, más específicamente cultivos de plátano, yuca, maíz y pues algunas reces que también se llevó. Entonces pues también ya reportamos ante la oficina de gestión del riesgo del municipio y pues la oficina también, la encargada de la oficina está haciendo la gestión ante el departamento para poder colaborarle a esas familias que se afectaron, pero pues queremos dar a conocer la información. Un concejal del municipio de Simacota hizo el llamado al gobierno departamental y nacional para poder ayudar a estas personas que perdieron la fuente de sus ingresos. Y pues para también generar más expectativa y que las instancias correspondientes le puedan colaborar a esas familias que se vieron afectadas en sus ingresos, porque de una forma que se les acabó esos cultivos que les daban su comida, que era el comercio que generaba, pues también se les disminuyen hoy en día esos ingresos para sus familias. Entonces, para poder colaborarles en el tema de cultivos productivos, proyectos productivos para que vuelvan a retomar su economía.